Llegó Te di lo peor, la versión equivocada Probé el sabor del error Ven y dime Que yo te puedo encontrar Que soy aquel que puede hacerte soñar Me habló, no quise escuchar Y no entendí que quiso hablarme de ti Llegó Te di lo peor, la versión equivocada Probé el sabor del error Ven y dime Que yo te puedo encontrar Que soy aquel que puede hacerte soñar Me habló, no quise escuchar Y no entendí Que quiso hablarme de ti 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 Gracias por ver el video